El tránsito del autopiloto, el pace car que comanda esta hilera que se ha puesto en marcha para lo que es la previa de la alargada, esta vuelta previa de esta primera serie del turismo carretera, fecha 4 del campeonato y esta grilla que empieza a armarse con Orteli y Angelini en la primera fila. Y vaya si necesita recuperar Orteli que está hoy a 40 puntos del último que entra en la Copa hasta ahora. Larga en primera fila con Juan Marcos Angelini, la fila 2, Ursera y Aló, fila 3, Ponce de Leones, Pataro fila 4, Yalombardo y el Pato Silva, en la 5, Jalaf y Cotignola, fila 6, Eberlini de Carlo en la 7, Gentile, Cristian 12, fila 8 para Facundo Gilbisela. Lo dijo Guillermo Orteli, Tito, voy a observar claramente el movimiento de Angelini como que lo tiene estudiado porque Orteli sabe lo mismo que vos en este caso la búsqueda de la primera curva es fundamental. Sí, por supuesto, lo va a intentar Tati, pero también debe cuidarse de Ursera porque a donde se corre un poco le deja el lado interno y puede perder la posición también. Así está el tránsito del Toyota, 86 con Rubén García Bayón al volante y ahí viene asomándose Orteli. Y va de acá para allá, izquierda y derecha, bailotea Angelini, hace lo propio. El auto de Ursera que va a largar en tercer lugar, acompañado en la segunda fila con Sergio Aló, estamos a instantes nada más de que esas balizas se apaguen y se ponga en marcha esta primera serie del TC. Guillermo Orteli es el piloto en la historia del TC que mejor ha clasificado aquí en Concepción del Uruguay. Decimo noveno, segundo, segundo, primero y primero. Esos son los antecedentes de Orteli en pruebas de clasificación en Concepción del Uruguay. Ya se apagó la baliza, ya está preparándose el lanzamiento y el Banco Venterríos presenta así el Paycheck, deposita cheques a través de tu celular y el Banco Venterríos aquí para vos, como dice, en cada lugar de la provincia de Venterríos. Señores, viene la alargada de esta primera serie, el Toyota 86 que acelera y se va y le va a dejar libre el último requisio de pista para después metarse así, en esa recta de alargada y llegada. Y tanto los hinchas de Angelini como los hinchas de Orteli, en este caso, sus equipos palpitan lo que viene. Mirá a Angelini, desbocado, Angelini lo quiere ir a buscar. Alguillo Orteli en la primera curva nomás, viene la alargada de la primera serie y el semáforo rojo que los va a recibir, ahí está. Alerta rojo en Concepción del Uruguay, que se larga la primera serie del turismo carretera y por supuesto queremos que venga el verde y que se largue el espectáculo. A ver si Orteli o Angelini, verde, verde, bien verde hasta la primera curva. Puede el Tati, puede el Tati Angelini para afuera, resiste a Orteli por adentro, claro, porque recorre menos metas, pero mirá cómo van los dos prácticamente pontón a pontón, arriba del piano, siguen a la par, siguen a la par y prevalece espiralmente Orteli logró salvar la situación ante un Angelini que le propuso lucha de entrada. Desde el primer método se camó, opa, se cruzó, Cursera que venía tercero, se cruzó. Aparece ahora Sergio Ló a la par de Gabriel Ponce de León mientras el Manu trata de recuperar allá en el fondo que es lo último. Adelante Orteli, segundo, segundo, tercero, Ponce. Y le gana la posición a Sergio Ló, trata de colarse. Por adentro como se lo ve Emiliano espantar, en pelea por el tercer lugar, escapa en la punta. Orteli y Angelini, tercero. Ya está Gabriel Ponce de León delante de Sergio Ló. Mirá qué batalla que hay allí. Luego viene Pataro, luego viene Lombardo. Un poco más atrás el Pato Silva, después Nico Cotiniola. Se asoma Jalá, arrancó la primera serie. Orteli domina adelante, Angelini le sigue buscando pelea. Maniobras similares de superación o intentos de superación en la primera, en la segunda y en la tercera fila. No prosperó ninguna, pero con el trompo de Urchera, Ponce de León el que más avanzó en esta primera media vuelta. Dejaron la tasa del sector Mercedes-Benz. Bienvenida la marca alemana al turismo carretera. Orteli, Angelini, Ponce de León. Aló, es Pataro, se mete bien. Ya Lombardo con el Pato Silva prácticamente pegadito al costado. Y vamos a cerrar recién, recién nada más, la primera vuelta de carrera de esta primera serie. Así está el DC en construcción. El primer análisis, Tito, lo que estamos viendo. Si es rápido, tanto Angelini como Orteli. Orteli y Angelini, mucha diferencia. Veremos en el ritmo cómo se comportan los altos. Y ahora en la bajada hacia la curva 2, después de... ¡Opa! Mirá la que se mandó allí el Mago Barlín. Pero bueno, el Mago no perdió la galera y en este caso pudo mantenerse dentro de la pista. Sigue en carrera, pasó último José Manuel Urcera por recta principal. Dejaron la tasa del sector Río Uruguay. Seguro, la carrera entró en zona segura. Entramos también en www.zonaderruz.com.ar. Y se quebró el pelotón, lo dicho. Es un mano a mano Urcera Angelini con Ponce de León comandando el segundo lote. Y así está ya establecido tercero Ponce de León. Cuarto saló, quinto es Pataro. Todavía bajo amenaza de Mauro Yalombardo. Mientras el Pato Silva se la viene aguantando con Nico Cotinola. Gana Nico por adentro. Va Nico por adentro, sí señor. Nico Cotinola lo pasa al Pato Silva. Le gana la posición. El campeón del TC Pita, pero se resiste. El campeón del TC 2005 para el Pato Silva. Con toda la experiencia, Nico Torre Pato. Le recupera la posición a Nico Cotinola que por supuesto va con todo. No se entrega. Los punteros ya doblaron. Dobló Urteli, dobló Angelini. Aquí está Ponce, aquí está León. Luego es Pataro, luego Mauro Yalombardo. Y ahora aprovecha Matías Jalab. El duelo de Cotinola y Silva y el Mendozino sacó ventaja. Y es un duelo que hizo que vayan más lentos y ahora tenemos tres pelotones. Porque ahora tenemos un tercero. ¿Por qué en cabeza está produciendo? Y Urteli girando casi en tiempo de pole. A dos décimas de la pole. Así es, unos 26. Dos cuarenta y siete. La primera vuelta cronometrada. Se abrió el reloj de esta primera serie. Serán cinco vueltas cronometradas. Está ganando Guillermo Urteli con casi un segundo de ventaja sobre Juan Marcos Angelini. Y tres segundos largos, casi cuatro. Con Ponce Peleón, mientras estamos en carrera, nos llama Nico Neus. Ale, Nico. Chifa, no se pudo en la largada con Orteli. No, no, la verdad que hicimos una muy buena largada. Y bueno, la idea es conservar bien para la final. Tenemos un auto bueno, así que bueno, haremos algún retoque para ver si podemos estar un poquito más rápido y poder pelear la final también. Uranga. La serie la domina Orteli y el dron la mira bien de arriba. Hace lo que quiere, es Duño Belagre. Esta Orteli, esta Angelini, en esta diferencia. Vean lo que pasaba en el arranque de la serie. Cuando se cruzaba, el mano ursera entraba en trompo. ¿Qué pasó con el mano? Después se lo vamos a preguntar. Estaba justo en trompo y lo pudieron esquivar. Y por eso se quiebra el pelotón. Por eso Ponce de León queda tan lejos como también se quebró ahora primero y segundo. Son los únicos dos que están girando por debajo del minuto 27 para la vuelta. Orteli y Angelini. Yo lo que veo es que Angelini prácticamente gira en el mismo tiempo. Porque a Orteli le hace mucha diferencia en el uno, que es por donde pasa el curvón. Aquí hay un salto pronunciado y seguramente la Chevy está más equilibrado. Tercera vuelta, corso metrada, gana Orteli con Angelini. Un segundo y medio, después viene la hilera. Después lo espataron, ya Lombardo Silva. Llegó el mundo. Récord de vuelta de Guillermo Orteli. Hizo 26-2 en la primera vuelta. 26-3 en la segunda, ahora 26-0. Aquí se reitera el momento de la partida. Cuando Angelini va por afuera, parecía que lo lograba. Se respetan, se respetan. Apenas un leve roce, pero después prevalece el Chevrolet ante la exigencia del otro. Lo buscó el Tati a Guillermo Orteli para tratar de quitarle la punta, pero no pudo. Y ahora se ha escapado Orteli. De manera notoria, una gran ventaja ha tomado el líder del superseguidor. Y este duelo continúa ya Lombardo y Cotiniola. Cotiniola busca avanzar por delante de Mauro Yalombardo y lo consigue. Gana la posición el piloto del Torino, que allí vemos por delante del piloto del Ford. Tiene problemas Mauro Yalombardo. Se va parando Mauro. ¡Ay, ay, ay! Inconvenientes. Lo pasa Cotiniola. Lo pasa Jalab. Ya lo observa Pedro Gentile. Está herido el auto de Yalombardo. Lo perdiendo irremediablemente posiciones. Tratará de llegar al final, pero ya no puede pelear mano a mano. Corsera ganó un par de puestos. Había quedado último. Lo pasó a Cristian Dócelo. Pasó a Facundo Gilbisela. Está ahora en el puesto 13 de la general. El tramo final de esta serie que gana Guillermo Orteli. El tercero es Ponce de León. Con buena ventaja sobre Aló. Aló, buena ventaja sobre el patrón. El patrón propio con Silva. Cotiniola y Jalab, que lo pasaron. A Yalombardo también lo pasó Pedro Gentile. Señor, nos metemos en la última vuelta de la serie. Guillermo girando prácticamente en dos o tres décimas de lo que es el tiempo de Paul. Así que tiene un auto contundente. Está Cristian Dócelo. Se lo veíamos en talent trompo. Después retomaba la marcha, pero bueno, ahí se perdía. La chanza de una mejor clasificación final en esta última vuelta de la serie. Llegará Guillermo Orteli, que tuvo un corto duelo con Angelina en el arranque. Después hizo prevalecer esa ventaja Orteli. Y ahora camina hacia el final a buscar la última variante del circuito para llevarse la victoria. Viene el final de la serie. Gana Guillermo Orteli. Persigue Angelini. Ahí está el tramo final. Voy contigo rápidamente, Nico. Cristian, rápidamente. ¿Qué va a hacer con Yalombardo? Se acusa problemas en la caja de cambios. Esta es la información que hay en el equipo de Mariano Werner, Marce. Bien, Nico. Rápidamente problemas en la caja. Muy probablemente es para Yalombardo, que lo relegan en el clasificador. Queda poco y nada para el final. Exactamente. Un relojito Orteli. Muy bien Angelina y el resto en otra sintonía. Perdiendo más de medio segundo por vuelta con respecto al líder. Frenada final. Antes de meterse en la última variante que tiene el escenario de Concepción de Uruguay y anotar a Orteli. Una victoria parcial que lo pone de cara a la final. Aquí está el campeón. Aquí está Guillermo Orteli para llevarse la primera serie. ¡Gan Orteli! ¡Gan el guille! ¡Final de la serie! ¡Y no, Guillermo Orteli! Ahí está la de Cuadros. Esa que esperaba de hace largo rato Guillermo. Ha ganado Orteli. Segundo el Tati en buena actuación. Tercero Ponce ganándose el tercer lugar. La de Cuadros le pone punto final. Esta primera serie del DC en la mañana de Concepción de Uruguay Guillermo Orteli. ¡Gan o la primera! ¿Con qué ritmo? 26-2 en la primera vuelta. 26-3 en la segunda. El récord 26-0 en la tercera. 1-26-3 en la penúltima. 1-26-7. El tiempo de vuelta en la última. Para ganar la serie de principio a fin después de la curva 2 sin sobresaltos. Angelini, el permanente escolta. Llegó a casi 2 segundos. Ponce de León, que largó quinto. Llega a tercero, pero a casi 7 segundos del ganador. Está Mauro Yalombardo con los problemas que tenía. Termina en el puesto 13 de los 15 que tomaron parte de esta primera serie del DC. Y ahí está. Esta es la tabla de acuerdo a lo que acaba de ocurrir. 7 minutos a 11 segundos. 680 milésimas. El tiempo neto de Orteli para las 5 vueltas cronometradas. Angelini a un segundo. 9-15. Tercero Ponce de León a casi 7 segundos. Luego cuarto a lo quinto. Quinto Espataro, sexto Silva, séptimo Cotiniolo, octavo Jalab, noveno Gentile, décimo Juan José Barlín. Completaron De Carlo, Urcera, Yalombardo, Cristian Doce y Facundo Gilbisela. Señores, la primera pausa del domingo después de la primera serie ganada por Guillermo Orteli que camina hacia los boxes. Al regreso, segunda serie del DC. Arrancó la mañana del domingo en Concepción del Uruguay.